solamente decir que yo voy a perder mi trabajo mire yo, yo soy un policía valiente mire hermano mío, valor yo tengo y se muestra quien usted es usted no tiene que estar mandándome a mi amenaza de que vaya asunto interno, usted puede ir y más yo lo llevo de poner mi credibilidad, mi persona en juego lo que yo hice fue, hice una queja asunto interno de la policía de Mérida, ya está puesta ellos me quedaron de llamar mañana o el lunes, si mañana no pueden el lunes pero ya hay una queja puesta al policía yo lamento mucho, pero este policía es posible que pierda su trabajo porque un policía no está supuesto primeramente a decir mentira nosotros sí tenemos acceso a la base de datos de los Estados Unidos hay bases de datos en Estados Unidos que nosotros manejamos los investigadores privados y yo sí tengo credencial y la pueden chequear ahí en el departamento de Estado esto, esto no se compra en farmacia esto no se compra en farmacia ¿me entiendes? ese policía se equivocó en muchos aspectos ahora, lo que me preocupa es hermano es gente indeseable que hablan con un lenguaje tan tan soez, unos ataques tan tan violento haciéndome bullying o sea, yo no tengo nada personal contra nadie pero cuando esa legión que salió ahí a atacarme desmesuradamente sin ver mi trayectoria sin ver quién soy yo yo sí trabajé 28 años para los servicios de inteligencia ahora, ese policía no sabe lo que está hablando porque él no sabe lo que es un hombre de inteligencia entonces, ¿cómo es que me vienen a insultar de esa forma? ahí, como yo vi entonces yo inmediatamente llamé a América, la policía y ya hay una queja puesta ahora, yo voy a ver qué declaración me da el departamento de policía porque yo voy a demandar al departamento de policía por daño y perjuicio por lo que su departamento está haciendo que ese jovencito posiblemente pierda su trabajo bueno, muy buenos días mi gente agradecido con el apoyo que ustedes le han dado a varios videos que yo he subido anteriormente comentando en cuanto a la realidad de mi país y la policía nacional dominicana le agradezco su apoyo infinitamente le agradezco el apoyo también a esta página por permitirme transmitir en vivo se lo agradezco se lo agradezco inmensamente a ustedes por permitirme hacer esta transmisión en vivo a través de su página y muchas bendiciones a todos ustedes los seguidores de esta página estoy haciendo este video en el día de hoy en respuesta al video a la transmisión en vivo ayer que hizo el detective Ángel Martínez primeramente el que no me conoce mi nombre es Emanuel Jiménez yo fui policía en la República Dominicana actualmente soy policía en los Estados Unidos en el estado de Medina siendo así dejo esta aclaración ninguno de mis argumentos y mis opiniones que yo de mis redes sociales constituyen ningún ningún argumento ni ninguna opinión de mi departamento ni tiene nada que ver con mis funciones como policía esto es algo que yo hago en mi vida civil como yo soy yo soy libre de hacerlo yo no tengo ninguna restricción por ser policía claro debo de mantenerme aunque sea mi vida civil y privada debo de mantener siempre el respeto no puedo manejarme de una forma irrespetuosa porque cuando uno aquí se hace servidor público uno hace un juramento de manejarse como manda la ley y con respeto mientras esté de servicio y fuera de servicio uno debe ser un ejemplo siempre hago esa aclaración para que nadie diga que yo estoy hablando en representación de mi departamento yo simplemente soy un bloguero porque la gente me ha apoyado mucho en mis videos y a petición de ustedes mismos yo he realizado otros videos y ustedes lo han apoyado muchísimo muchísimas gracias por eso pero esto no tiene nada que ver con mi trabajo esta es mi vida personal mi vida privada y poniendo en ejercicio mi derecho libre a la expresión en referencia a la detective de Ángel Martínez yo lo hice porque muchísimas personas me mandaron mensajes conociendo ya como mencioné anteriormente en mis videos mi preparación académica y mi conocimiento ya de las leyes y mi conocimiento policial en los Estados Unidos mucha gente me escribió un mensaje diciéndome oye por favor mira estos videos del detective que tú opinas sobre eso que tú crees sobre las cosas que él plantea me he mandado unos videos también de unas supuestas estafas que él ha hecho yo verdaderamente yo no sé de estafa yo la verdad no sé de nada de eso yo no tengo esa información la he visto sí pero no puedo hablar de eso porque no no conozco eso con tal velocidad para yo hablar de eso ahora bien en el video de mi humilde opinión que hice en cuanto a él lo único que yo dije como le digo a petición del público yo no no lo hice con intención de difamar y si usted ve el video si usted ve el video yo lo digo varias veces en el video que yo no lo hice con intención de difamarlo yo simplemente le preguntaba en el video que si usted como dice en los videos suyo usted trabajó tantos años con las agencias federales de los Estados Unidos de inteligencia el FBI la CIA el Departamento de Seguridad Nacional que presentara alguna prueba de eso y en ningún momento le dije que eso era mentira yo le dije si puede ser porque aquí cualquier persona que ayude en cualquier caso tú no tienes que ser federal ni trabajar con ellos pero si tú tienes información de un caso federal tú puedes ir llevar una carta un email y ya tú estás colaborando con ellos pero ya tú estás colaborando en calidad de ciudadano ayudándolo a ellos yo no sé si ese fue el caso de él o yo no sé si él realmente trabajó directamente con ellos en mi video yo nunca lo puse en duda eso yo simplemente le dije como el pueblo quiere saber si eso es verdad muéstrale prueba algún credencial o algo como 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 yo le dije en mi video por ejemplo que a mí me quiera exigir pruebas de a qué universidad yo fui yo hasta fotos puse de algunos diplomas yo lo puedo demostrar eso el día completo si soy policía lo puedo demostrar el día completo donde estudié el día completo yo te puedo decir eso si fui policía república dominicana también todo eso yo tengo pruebas más que suficiente para para demostrárselo a cualquiera y aparte de eso yo dije que la licencia de detective que él tiene yo no lo he visto pero no lo pongo en duda tampoco porque verdaderamente aquí si usted ciudadano residente de los Estados Unidos usted verdaderamente puede sacar su licencia de detective aquí todo está regular regularizado si usted es peluquero peluquera balbero cocinero para todas esas cosas que usted saca una licencia real delicticio yo sí dije que él quizás tiene acceso como cualquier otro ciudadano a las bases de datos de cada corte las cortes criminales locales estatales te dejan ver cualquier persona que haya obtenido un caso en esa corte tú lo puedes ver y te demuestra el caso completo y tú pones el nombre de la persona y te sale y eso cualquiera tiene acceso a eso yo incluso mencioné los sistemas de las bases de datos que una es el NCIC el National Crime Information Center que esas son cosas que solamente los policías como yo los agentes federales y los fiscales tienen acceso a eso si tú entras a una base de datos es buscar la información de alguien simplemente porque sí tú tienes problemas puedes perder el trabajo y te pueden juzgar criminalmente en cuanto a eso eso fue lo único que yo dije él dice que sí que él tiene acceso a todas esas bases de datos yo la verdad no sé cómo porque un civil no puede tener acceso a eso pero eso fue lo que yo dije le sorprendió que cuando yo simplemente le dije que le responda al pueblo con sus credenciales o diciéndole a dónde estudió y esas cosas usted me responde a este le responde a este servidor que no busque en ningún momento difamarlo a mí no me interesa nada de lo que usted comunica a mí no me interesa nada de eso porque usted tiene según mucha información de 20.000 cosas y nunca lo he visto que haya hecho algo para arreglarle eso nunca lo he visto viendo un tribunal en República Dominicana para solucionar el problema solamente veo que lo ponen en internet y yo realmente el que es muy sabidioso de informaciones y de crímenes y solamente lo comenta y no hace nada a mí eso no me llama la atención yo por eso nunca lo he seguido a usted pero me me sorprendió de gran manera que usted me respondiera a mí con amenaza de que vaya de que vaya asuntos internos usted puede ir yo como policía yo estoy sujeto siempre a que me estén poniendo complain y que de ella en asuntos internos porque eso lo hace cualquiera eso lo puede hacer cualquiera a nosotros los policías aquí eso a cada rato que nos ponen que nos ponen quejas en asuntos internos a cada rato pero eso ya yo estoy y ya eso a mí no no me no me sorprende y ellos me llaman si es verdad tengo que perder un tiempecito yendo allá explicándoles ah si no mira lo que pasó esto y esto y ya y se acaba el problema pues yo no hice nada ilegal no lo difamé no hice nada que yo sienta arrepentimiento alguno pero esa transmisión que usted hizo ayer y esas amenazas que usted me envió a mí por medio de esa página me sorprendió hermano mío como usted responde a cuando otra persona simplemente le está diciendo presente pruebas diga donde usted estudió usted le responde con amenaza y eso no se lo estaba preguntando yo se lo estaba preguntando el pueblo se lo estaba preguntando el pueblo no yo entonces usted responder a esas preguntas que yo le hice que no contestó ninguna en ese video que usted hizo ninguna la respondió de la pregunta que yo le plantee solamente decir que yo voy a perder mi trabajo mire yo yo soy un policía valiente fui policía en la república dominicana en los barrios más peligrosos mire hermano mío valor yo tengo y salgo a la calle a patrullar en una de las ciudades más peligrosas de los Estados Unidos sin miedo dispuesto a dar mi vida cualquier día dispuesto a perder la vida por la gente que yo no conozco por el servicio y así lo hice en mi país humildemente y orgullosamente y yo soy un tipo que yo no tengo miedo y nunca lo he tenido yo simplemente representé a mi pueblo preguntándole de donde que usted viene demuestra quien usted es usted no tiene que estar mandándome a mi amenaza de que vaya asunto interno usted puede ir yo lo llevo yo lo llevo usted puede venir aquí yo lo llevo en verdad en verdad yo estoy muy agradecido con noticias del patio aquí lo dije ahorita ya nosotros estamos yo decía hoy que yo creo que 10 años es mucho si me queda Emanuel te pido disculpas aunque tú dijiste ahorita quizá por la inexperiencia quizá por tu edad tú dijiste ahorita yo no tengo que pedir disculpas porque yo no he hecho nada malo ah pues yo sí pido disculpas a ti Emanuel porque yo sé que he dicho muchísimas cosas aquí y si yo dije algo malo que te molestó a ti te pido disculpas si yo sí yo sí si yo dije algo aquí que te molestó solamente que te molestara yo te pido disculpas porque mi interés Emanuel el policía de Mérida de Mérida atención Emanuel Emanuel Jiménez mi interés no es molestarte ni atacarte ni decir ese no es mi interés con mucho gusto yo podía hablar con ese policía es un dominicano un muchacho joven un muchacho con una preparación académica muy amplia y por eso a mí me interesaría conversar con él en vivo sobre cualquier tópico de la justicia de cómo se manejan los agentes de inteligencia sería hasta beneficioso para ustedes que están ahí entonces yo estoy yo el que me insulta yo pero si una persona como Emanuel Jiménez el policía de Mérida habla de mí pues una persona importante una persona un muchacho aunque es joven pero él tiene muchos conocimientos yo estoy tratando y hemos tratado hemos hecho lo imposible para comunicarnos con él con Emanuel porque yo quiero que esto se aclare de que él no quiso insultarme a mí ni que yo tampoco porque yo en ningún momento el mensaje mío no es venir aquí a pelearme con Emanuel ni con nadie el mensaje mío diario aquí es venir y yo vengo aquí dos veces al día no quiero causarle problema a Emanuel un policía con con unos estudios extraordinarios porque él presenta ahí todos sus diplomas y todas sus cosas ¿me entiendes? y yo no vengo aquí tampoco a decir que yo he estudiado más que él y que yo he ido a más universidades que él no, no, no ese no es mi norte mi norte aclarar lo que él dijo no, no, no no, no 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 no